Este año también son juguetes de madera los deseos de niños mexiquenses en las cartas a papá Noel y a los reyes magos. Tengo un abaco y voy a pedir otro. Voy a pedir una casa de muñecas de madera. Quiero un calito de matela y un hueco de meja de matela y una cajita de matela. La economía ha afectado tanto que padres de familia sugieren a sus pequeños pedir juguetes a menor precio. Más que nada por la economía. Hemos intentado convencer a nuestros pequeñitos de pedir algo más económico y así al mismo tiempo apoyando al comercio local. Dejarles que pidan, no sé, una casa de madera, el roperito que antes tradicionalmente era lo mejor hacia las niñas. O ya sea un carrito de madera, un trompo, también podría ser buena idea. Pero también lo hacen para apoyar al bolsillo de los artesanos dedicados a este oficio, quienes la han padecido por el COVID-19. Estamos checando, nos estamos basando más que nada en los juguetes de madera, que son un poco más económicos, bueno, siento yo, en cuestión de uno que se compra en una tienda comercial. Pues estamos checando que sean juguetes especialmente artesanos, que ayudemos a la economía de muchas personas. Don Samuel Torres, originario de San Antonio, la isla, corresponde a uno de los 680 artesanos del municipio que talla la madera para elaborar distintos artículos, como juegos de mesa, casitas, muebles para muñecas, instrumentos musicales y más. Llegamos más de cuatro meses sin trabajo, ya estamos desesperados. Ahorita prácticamente estamos empezando con un 20% de lo que teníamos anterior. Diciembre y enero para ellos es la mejor temporada de venta. Sí, lo que elaboramos aquí, los trompos, los yoyos, los valeros de copa, pues pueden ser un presente para regalar en estas épocas de sembrinas. Para los días de reyes, los juguetes para los niños, nos podrían apoyar, nos pueden ayudar con eso, para que los artesanos vuelvan a resurgir. El COVID-19 los ha acercado a las nuevas tecnologías, aún sin saber ni leer ni escribir. Ellos se han acercado a algunas plataformas para ofertar sus productos en línea. Lo que nosotros buscamos es irle variando para ir innovando, para que no nos quedemos siempre en lo mismo. Esperan que este año puedan salir adelante pese a la crisis, ya que aproximadamente 2.700 personas en este municipio viven de hacer juguetes.